Y te lo doy yo. Dale. Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles de un tema bastante espinoso para nuestro país, nuestro bello país que le gusta tanto el cine de género y que es tan adicto a la religión. Y es el terror y su más terrible y mocha beta católica en la saga de The Conjuring, El Conjuro. Y digo, la religión siempre ha estado inmiscuida con el terror sobrenatural, no es algo nuevo, porque hay algo necesariamente trascendente que va más allá de la vida en la existencia de estos entes que no son corporales, de fantasmas, de espíritus o de demonios. Y es evidente que cuando pones en pantalla una lucha contra un demonio implica esta clasificación entre el bien y el mal, entre el infierno y la tierra que elaboraron ampliamente todas las religiones cristianas. Pero no todas las películas que hablan de demonios hablan de demonios de la misma manera. Tonta. Así nunca tendrás una muñeca. La gente buena y tonta nunca tiene nada. ¿Se acuerdan de The Omen? ¿Se acuerdan del bebé de Rosemary? ¿Se acuerdan del exorcista? O más recientemente de esa joya que es Hereditary. Estas películas tratan con temas de demonología de cierta manera bastante peculiar. The Omen, por ejemplo, habla de este complot satanista por despertar al anticristo. El bebé de Rosemary y de Polanski básicamente es lo mismo. Hereditary va más allá al culto de Paimon, rey del oeste, y el exorcista está protagonizado por dos curas. ¿Qué es? Es cierto, en estas películas tienes que aceptar al final que se está hablando de demonios, entonces que se está hablando de religión organizada. La diferencia con todo el universo de The Conjuring es que todas estas películas clásicas ven al mal triunfar. Lo que te dejan es la ausencia de un dios y la presencia de un mal. El mal existe y es infinito, pero eso no basta para justificar la lógica de una iglesia católica. Aquí los ritos hablan de viejos hermetismos, hablan de círculos de brujería, de demonios asiro-babilónicos como Pazuzu y de males bárbaros que van mucho antes que Roma. En las cintas de The Conjuring que hizo este muchacho James Wan, creador de increíbles franquicias que empiezan bien y acaban en So 8, el mal siempre acaba sucumbiendo ante el bien y el bien es un bien organizado por Ed y Lorraine Warren, los paladines de Cristo y la fe inmaculada. Y como no pueden representar en marketing a la pareja real de esos vejetes estafadores horribles que fueron los Warren, ponen aquí a Vera Farmiga y a Patrick Wilson como este matrimonio católico perfecto. Y pues son hermosos, porque Hollywood, aunque sea el Hollywood más mocho, tiene que vender algo de sexo. Entonces estos muchachos se tiran miradas de deseo, pero no cogen ni por vicio ni por fornicio, sino para dar a Dios otro soldado al oficio. Cantan pues a las caderas endemoniadas de Elvis en la fogata de Navidad. En todo caso, estos paladines del bien siempre encuentran la forma de oponer la lógica de Dios ante la maldad del infierno y todos sus secuaces. Las películas del universo de The Conjuring están hechas narrativamente para que sientas un miedo que va escalando hasta que en la resolución del misterio, con una lógica absolutamente católica, los Warren expliquen y al explicar desarmen el mal. El universo del conjuro hace que si no crees en estas formas, en estas lógicas, en que los Warren ficticios entienden la fe y la religión y la familia y lo sobrenatural, no puedes acceder a este respiro final de alivio en el que salen todos de la película bien Felipe y con tenis. Pero yo no quiero salir aliviado de una cinta de terror. Yo no quiero que me apapachen con explicaciones chaquetas de cómo el demonio se deshace si lo nombras. A mí me gustan las películas en donde acabas inquieto, en donde te preguntas qué carajos pasó y no puedes responderlo. En donde no sabes cómo continúa el mal más allá de la ficción. Películas que no necesitan seguir en secuelas porque el misterio que las contiene las hace ya terroríficas. Películas como The Shining, como El Exorcista, como The Omen, Hereditary, La Bruja o El Bebé de Rosemary, o si se quieren ir a otros continentes, The Wailing o Martí o de Pascal Loughier. Son películas que, por ejemplo, no sé, incluso Alicia en el País de las Maravillas, de Disney, la película de los años 50, me parece mucho más terrorífica que cualquiera del Conjuro, porque en Alicia en el País de las Maravillas todo se sale de la lógica, todo es inexplicable. ¡Ale! ¡Ale! Y lo que da miedo no es lo que podemos explicar, sino lo que no nos explican. El terror, decía Stephen King, es la fina espera antes de la revelación espantosa. Es lo más elevado, lo más difícil de mantener y lo más fácil de desaprovechar si pones a un chaquete Marilyn Manson en la pantalla. Si no me creen con todo este choro mareador de por qué las cintas del Conjuro son en verdad una enorme propaganda católica, déjenme nada más decirles quién está atrás de la escritura, del guión de varias de estas películas. Uno de los principales ideólogos de la saga, Gary Doberman. Y en una entrevista para un portal cristiano en línea, Doberman afirma, y lo leo, soy creyente y creo que el mal y los demonios están allá afuera, pero también creo en Dios y es que Dios está ahí y eso está bien. El hecho de que creen estas cosas son reales hace que me sea más fácil escribir estos guiones. Para él es más fácil escribir estos guiones y para todos los católicos que quieren un buen espanto, pero sin salir de su religión es más fácil aceptarlos de esta forma y para todos los que no son necesariamente católicos, pero adhieren a esta visión maniquea de bien y de mal. El mundo de estas películas les hace más fácil disfrutar el terror. Pero si das un paso atrás y lo piensas, estas películas solo son una propaganda sencilla que habla de una lógica específica de fuerzas de bien y del mal, de la realidad de la lógica católica que pone además como sus máximos defensores y los máximos defensores de la humanidad estos embaucadores reales que fueron los Warren que se aprovecharon de la miseria y de la credulidad de la gente durante años. ¡A mí me creó Dios en la infancia! ¡Animables! Y me van a llamar ardido o amargado o ateo loco o lo que quieran en sus epítetos, pero la verdad prefiero ir al cine y quedarme con misterio, quedarme con la duda que pagar por el precio de unos brincos al seguir llenando los bolsillos de varo de otro santuario de la fe.